Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy os traigo el maldito mazo del gato que estáis todo el día pidiéndome en los comentarios, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Discord todo el mundo quiere ver el mazo del gato y el horno, ¿no? O sea, un mazo que está basado, voy a poner el idioma español del mazo, ¿vale? que no lo tenía puesto en español, es un mazo muy sencillo, muy asqueroso y que gana muchas más partidas de lo que la gente se piensa es un mazo que puede ser muy agresivo, o sea, puede ganar partidas muy rápido, pero también puede ganar partidas a largo plazo gracias al combo, como estábamos comentando, del familiar del caldero, es decir, el gato, como todo el mundo lo llama el gato y el horno de la bruja, el horno, ¿qué haces? Echas el gato al horno, literalmente es lo que hace el mazo y eso hace un drenar vida, bueno, eso no hace un drenar vida, eso hace comida, te comes la comida y el gato vuelve a crecer, vuelve a nacer, digamos, ¿vale? o sea, es como alimentar a los gatos, o sea, es una cosa un poco bizarra, el combo, o sea, no es que sea un combo o sea, realmente, sencillamente, cada vez que entra el gato en juego, hace un drenar vida de uno lo sacrificas con el horno, pones un token de comida, y el gato tiene una habilidad que dice sacrificar una comida, devuelves el gato al juego, con lo cual vuelves a hacer un drenar vida de uno así que cuantos más hornos tienes, más veces puedes hacer esto por turno realmente no necesitas muchos gatos, necesitas un gato y varios hornos porque varios gatos y un horno no sirve para el combo, digamos ahora lo vamos a ver en acción, así que tranquilos que lo vamos a ver esta es una de las piezas claves, como digo, para ganar a largo plazo a muchos mazos, sobre todo agro porque como ganas tantas vidas, te va a dar mucho tiempo extra, ¿vale? luego, por otro lado, criaturas puro agro cuatro caballeros de la legión, de ébano simplemente por ser una criatura súper agro, súper buena, que puede ganar ya solo a las partidas y cuatro cloaca huesos, que combina muy bien con todo el mazo este es un mazo de sacrificar, tú sacrificas tus criaturas y eso te aporta valor ¿vale? ya lo hemos comentado con el familiar del caldero y el horno de la bruja pero es que el caso es que cloaca huesos también lo puedes sacrificar y pagando dos, si el oponente ha perdido vidas, puedes recuperarlo a velocidad de conjuro durante tu turno, ¿no? bueno, pues eso, ¿es a velocidad de conjuro? no, no es a velocidad de conjuro, pero es durante tu turno, ¿no? eso sí que es cierto vale, más alimento pues desgarrador del azotep no es porque sea buena carta en sí, porque por dos es un uno, dos es porque pone además otra criatura son dos criaturas, son dos por uno y es la razón de jugar el desgarrador del azotep y diréis, ¿y por qué tantos bichos pequeñillos? ¿por qué tanta criaturilla? ¿solo por el horno? no, también por sacerdotisa de dioses olvidados contra mazos de criaturas es muy bestia porque esta criatura, este clérigo humano hace que el oponente tenga que sacrificar una de sus criaturas le haces perder dos vidas para ser más correcto robas carta y ganas dos de maná es una locura si puedes hacer primer turno, por ejemplo, gato y de segundo turno sacerdotisa y tercer turno, meter un desgarrador del azotep y poner otras dos criaturas más ya el motor es imparable prácticamente lo vamos a ver si lo vemos ahora en acción, ¿de acuerdo? pero es que llevas más cosas que te interesa para poder sacrificar criaturas como es el caso de Ayara de la cual llevamos cuatro copias la propia Ayara cuando entra al juego o cualquier otra criatura hace un drenar vida de uno igual que el gato o sea que es un mazo que puede ganar muchísimas vidas y hacer perder muchas vidas al rival sin siquiera atacar, ¿no? si tienes el gato, el horno y Ayara es que es un drenar vida de dos cada turno cada vez que puedes activar el horno, ¿no? además Ayara te permite sacrificar una criatura para abrir una carta lo cual tiene sinergia con todas las cartas de este mazo prácticamente y por tres es un 2-3 es cierto que es un poco... como criatura es un poco mediocre en cuanto a estadísticas pero que más queréis que más queréis ya tiene dos habilidades muy buenas, ¿no? compensa de sobra lo malo es que es legendaria sin embargo no pasa nada si la juegas la segunda tienes ya una en mesa esa segunda la dejas morir y hace igualmente su drenar vida de uno, ¿vale? de hecho lo hace dos veces por sí misma y por la Ayara que hay ahí en juego así que bueno en el fondo tampoco está tan mal ¿qué más? si vamos de coste 3 por supuesto Ginete Homicida tres copias es uno de los mejores removal del formato o sea si no los tenéis conseguidlos es una carta súper obligatoria bueno si no jugáis negro nunca pues no no se hace falta pero a poquito que juguéis negro os va a venir muy bien así que merece la pena gastar los comodines en esta criatura que es 2x1 primero destruyes una criatura del rival o Plainswalker y luego juegas una criatura que es 2-3 con vínculo vital las estadísticas como criatura no son muy buenas pero estoy en lo de siempre es un 2x1 es muy bueno todo lo que sea 2x1 siempre es bueno llevamos aquí una copia random del número del taladro ¿por qué? porque este mazo que no lo he comentado antes este mazo se lo he copiado a Seth Manfield Seth Manfield lo jugaba la semana pasada en su serie semanal tiene una serie semanal que sube en un canal que se llama de una tienda de Magic que se llama creo que es en TCG Player corregidme si me equivoco pero creo que es en el canal de TCG Player toda la semana sube un buen mazo de estándar es una serie que llama Solving Standard o sea resolviendo estándar digamos y él jugó tal cual la baraja de esta manera lleva una copia random del número del taladro bueno en cualquier caso os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo y aunque hay varias versiones de este mazo yo creo que la de Seth Manfield seguro que va a ser la mejor que vais a poder encontrar por ahí dado que es uno de los mejores jugadores no solo del mundo actual sino de toda la historia así que por eso por eso estamos jugando su mazo no he comentado nada pero llevamos 4 copias de Segador de Medianoche o sea decir fijaos el combo tengo un combo de criaturas que me permite hacer un montón de años al rival y ganar un montón de vidas por lo que a mí perder vidas con el Segador de Medianoche pues tampoco me va a afectar demasiado ¿no? porque gano muchas vidas y voy a poder robar cartas cada vez que muera alguna de mis criaturas así que tienes aquí es una locura el mazo cuando empieza a funcionar bien es imparable y por último ya en el top de curva 3 copias de Rankle yo no las veo fundamentales o sea están bien porque Rankle es una carta excelente ¿no? no veo fundamentales pero están bien o sea decir ¿qué otra opción tenías? Engendro Engendro del Caos sí sería otra opción pero tiene más energía Rankle así que bueno por eso lleva 3 copias de Rankle que por 4 es un 3-3 buena prisa o sea solo por eso ya son las estadísticas dignas pero es que además puedes hacer que el oponente descarte carta que cada jugador sacrifique criaturas a ti normalmente no te importa sacrificar criaturas porque tienes muchas que tienen sinergias con sacrificar o que cada jugador pierda vida y robe carta o sea podrías hacerle perder vida y ganarle de esa manera ¿no? aunque robe carta luego por último pues es una mono negra entonces pues llevas todo pantanos y como no le impide nada llevar 4 Castillo de Nimboscuro porque no es legendaria ni nada de eso pues lleva 4 seguro que vas a tener un pantano para que entren enderezadas siempre y luego pues puede que alguna carta extra robes en cada partida con el Castillo de Nimboscuro ya sabéis que estas tierras no han sido muy buenas pero tampoco son tan terribles las monocolores sobre todo no estorban entonces pues bueno te metes las 4 y si consigues robar algo de cartas con ella si consigues sacar algo de calidad algo de valor pues bienvenido sea ¿no? bueno vamos a jugar el mazo como siempre echarnos unas partiditas después de hacer el deck tech y vamos a jugarlo ya se me está empezando la guerra del juego en ranked a ver que tal en ranked también será como comenté en el vídeo de ayer de la grul de Javier Domínguez ranked oro pues es como jugar casual o sea te echas una partida en partida mixtosa en jugar y el nivel es más o menos el mismo en oro te encuentras mucha gente random mazo random un poco de todo ¿no? si no es en mítico si no estás en mítico realmente el nivel el nivel no tiene por qué ser muy alto vale esta mano no es muy buena no lo es porque es cierto que tenemos horno y cloaca huesos pero querríamos el gato pero bueno nos la vamos a quedar es jugable el oponente ha hecho un mulligan por cierto sobre todo es jugable si robamos la tercera tierra si robamos la tercera tierra y podemos jugar este segador de medianoche y la cuarta y la rankel pues a lo mejor jugamos simplemente la parte agresiva del mazo porque no nos ha salido ni una sola pieza de combo de sacrificar nada de sacrificar vamos a atacar vale esa tercera tierra está guay él no va a bloquear obviamente es posible que nos juegue un oko a continuación no nos importa mucho oko porque al tener jine de tomicida lo vamos a poder matar fácilmente él ya sabe que mazo es el nuestro en cuanto ha visto el horno solamente con ver pantano y cloaca huesos ah no pues es con blanco puede ser una band oko igualmente o sea puede jugar un oko igualmente ahora mismo luego decís que eso es divino pero vamos no era muy difícil saberlo pondrá token de comida ese oko tiene los días contados no os andéis con tonterías con los okos o las nisas si podéis matarlos matadlos que os quitáis muchos os quitaréis muchos problemas muchos quebraderos de cabeza tenemos un combo muy majete que es rankel y cloaca huesos así que no está mal vamos a sacrific espéte una criatura objetivo que no controla así además es hasta vamos a sacrificarla ponemos un token de comida que no perdemos nada vale bien esa sacerdisa me mola en cualquier caso yo creo que vamos a meter ranken en mesa atacamos con todo y yo creo que ahora mismo en esta situación de partida casi nos compensa más robar y descartarnos compensa yo creo que no ni obviamente sacrificar cada jugador una criatura porque tendremos que sacrificar nuestra propia rankel lo cual no queremos ahora mismo le vamos a robar robemos vale perfecto otra tierra más bueno la cuestión es que le hemos dejado en 12 ya hemos metido un poquito de presión él tampoco tiene una mesa que digas oh así que podemos estar más o menos tranquilos de momento sigue sin mana azul es un poco extraño voy a jugar criaturas antes de atacar porque a lo mejor nos animamos con rankel a que cada jugo sacrifique una criatura yo creo que ahora mismo salimos ya nosotros ya más grande que él supongo que va a bloquear no porque es que su única posible forma de generar mana azul se ha atascado de mana azul vale venga sacrifiquemos y robemos no yo creo que ya no nos compensa darle cartas así que vamos a sacrificar el propio segador de medianoche es un poco forzadillo pero bueno el siguiente turno con la sacerdotisa jugaremos una segunda sacerdotisa en cuanto tengamos otra segunda criatura ya le vamos a sacar bastante valor así que yo creo que está bien hecho así vale él se ha hecho mulligan no ha tenido mana azul pero tiene 5 cartas en mano cierto que esta primera partida quizás no ha sido el mejor ejemplo del mazo nos baja a 10 de vida con este ataque pero vamos tampoco es tan problemático otro lobo a ver a quién hace el daño mata a rankel parece sí y sacrifica el token de comida vale entonces en ese caso nosotros sacrificamos rankel y ya está vale segundo horno le vamos a hacer sacrificar sí 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 vamos a ello vamos a ello que sacrifica una de esas dos criaturas sacrificará el 3-3 nosotros sacrificamos dos le hacemos dos daños ganamos dos manos negros robamos carta creo que merece la pena esta jugada que estamos haciendo probamos otro pantano y creo que voy a jugar el cloaca huesos o sea voy a recuperar el cloaca huesos y lo vamos a jugar y un segundo horno de la bruja también podríamos haber jugado el jinete de homicida aunque no tiene mana azul y la juega prácticamente toda su mano o sea que tampoco puedo decir que haya sido muy injusta la partida nos baja a 6 no hay problema aquí ya la cosa no está tan clara ¿no? vamos a hacerlo igualmente porque podemos recuperar el cloaca huesos sí sí vamos a activarlo venga va vamos para adelante a ver que sacrifica él antes de atacar lo hemos hecho pero bueno sirvamos un arranque le bajamos a 5 nada jugamos caballero de la región de ébano jugamos cloaca huesos ah bueno recuperamos cloaca huesos y podríamos no atacar para poder bloquear pero ya claro no hace ni falta sabéis solo podemos hacerle más 3 más 3 y bloquear al lobo pero si él roba una ficha de comida si roba algo que ponga comida ya no podríamos matar a este lobo se ha robado él infinitas tierras tiene un poquillo de mala suerte bueno no está mal la verdad el mazo me gusta mucho es un mazo súper divertido de jugar y creo que es un mazo bastante competitivo vamos a echarnos un par de partitas más para ver un poco más el mazo contra otra variedad ya sabéis que van a prohibir el camino de los muertos bueno ya está prohibido solo que la prohibición es efectiva el día 24 o sea o sea hoy o sea no sé si se puede seguir jugando la verdad ahora lo vamos a descubrir si no sale alguno pues ya sabemos que si se puede jugar hasta el día 24 a cierta hora o lo que sea bueno vamos a ver si nos enfrentamos a un mazo distinto o al menos si nos enfrentamos al mismo mazo que le salga bien ¿no? tenemos una salida muy fuerte bueno necesitamos la tercera tierra a mi lo que menos me gusta del mazo es que tiene mucho peso de coste 3 como podéis ver ya hay muchas cartas que cuestan 3 incluso la habilidad del caballero de la legión de vano cuesta 3 tiene demasiado peso en la curva en el coste 3 pero bueno no está tan mal de todas maneras yo le metería quizás más maná ya digo el mazo es de ser manfil o sea él sabrá mejor que yo cómo montar su mazo no vamos a andarnos con tonterías solamente hemos cogido su mazo y lo estamos jugando a lo mejor con la prohibición de cañón de los muertos vuelven las experts de control estamos en graves problemas como no robemos la tercera tierra no hacemos nada cuela expert expert de hero mira pues ha vuelto al metajuego que asco de vida es posible que no lleve que no lleve ira de calla es posible que no las lleve juramento de calla vale contábamos con él de momento no importa demasiado si conseguimos robar la tercera tierra y jugamos un segador de medianoche vamos a poder robar infinitas cartas contra él ahí estamos es más es que casi hasta me compensa atacar y si él quiere bloquear que bloquea bloqueamos o sea atacamos que bloquee lo que quiera prefiero poder robar cartas si decide bloquear algo y además tenemos un segundo segador de medianoche esto es una de las cosas buenas que tiene el mazo que el segador de medianoche contra mazos de control te permite recuperarte muy bien de los efectos tipo ira de dios porque robas muchas cartas extra vale este es un robot también muy interesante ahora veremos como lo hacemos bueno ira de calla seguro que no va a jugar por cierto la sacerdotisa ahora mismo muy buena no es tiene un montón de tokens que puede sacrificar cuando quiera el horno si está bien el horno puede cambiar la partida pero creo que antes del horno vamos a meter una ayara en mesa sin problemas no atacamos seguimos bloqueando y entre el horno ayara y el gato van a ser un montón de vidas que va a perder el rival solo entre el gato y el horno ya son un montón de vidas o sea que todavía ni siquiera podría jugar la ira de calla porque no tiene doble blanco y doble negro por culpa de que se ha robado dos islas eso si duele bueno cuando vea el segundo sagador de medanoche y la cantidad de cartas que vamos a robar gracias a él nos vendría genial otra tierra más ahora me da un poquito miedo el sagador de medanoche porque es cierto que vamos a robar muchas cartas pero es que prefiero jugar algo que pueda bloquear un poquito más vamos a ir a por los gatos ganemos vía gatos como os estaba comentando antes vamos a meter el horno podría meter la sacerdotisa pero vamos a meter ya el horno en juego y así podemos hacer con betes también podemos robar carta con Ayara sacrificando algún bloqueador vale no creo que tenga ira de calle en cualquier caso la ira de calle no le valdría con la mesa que tenemos o sea teniendo el horno y los gatos ahí se busca por fin como os decía el cuarto maná blanco negro y él debería pensar en atacar con todo o casi todo vale este ataque no lo tenemos que comer esto es muy bruto totalmente cierto no hace nada no juega nada vale sacrificamos gato recuperamos gato sacrificando un token de comida esta partida es posible que se alargue un poquito y no sé incluso si sacrificar este gato y robar una carta extra con Ayara me lo he pensado pero al final he decidido no hacerlo y aquí lo mismo podemos podemos incluso meter Rankel es un problema en esto de la ciudad de Nicol Bolas no tenemos forma de matarla vamos a meter a Rankel en mesa atacar con todo no espérate atacar solo con Rankel le podríamos haber matado la arena del estómulo también pero yo creo que no va a hacer falta vamos a robar ¿sabéis por qué? porque como él tiene ya la ciudad de Nicol Bolas le da un poquito igual prefiero que pierda vidas extra con Rankel otro familiar del caldero preferiría un segundo horno es más importante tener hornos que tener gatos con tener un gato es suficiente a ver la ciudad de Nicol Bolas leela tranquilamente es una carta muy buena pero hace perder muchas vidas ¿vale? también es cierto puedo sacrificar 10 permanentes que no sean tierra y hacernos perder 10 vidas cuidado que tiene 10 permanentes tiene 2 y 4 6 y 2 8 tiene 8 ahora mismo va a tener 10 enseguida tenemos 20 de vida y vamos a ganar muchas vidas pero aún así ojo vale juega tierra de turno la cuestión es que yo creo que ¿a quién hace objetivo? a Yara vamos a sacrificar un gato en respuesta vamos a sacrificar un gato en respuesta y recuperamos un gato hacemos un de una vida de 2 vale y como digo yo creo que no nos compensa sacrificar para robar pero ya tenemos muchas cartas pero ya tenemos muchas cartas en mano que no estamos usando así que a Yara more y ahora él puede atacar con todo y hace un ataque bastante bueno uff paga 4 vidas para poner una maga con la cual gana 3 así que es como si hubiese pagado solamente una vida juramento de calle tras 3 vidas que gana nos va a acabar ganando es que nos hemos quedado un pelín atascados de maná podríamos armatar la heroína desde un mazo la heroína hace un rato madre mía se ha roto las magas gordonas de elite de un mazo estamos fuera estamos fuera esta partida estamos fuera nos la ha liado demasiado gorda lo que decía hemos perdido por culpa del tema de los costes de maná demasiada acumulación en el coste 3 vamos a hacer otra partida más estábamos ya perdidos solamente eso tenía que atacar y ganarnos y nosotros como lo había subido ya a cuantas vidas había subido un montón 12 o 15 estábamos fuera no podíamos matarle está bien que la prohibición del cañón de los muertos permita la vuelta de mazos de control que habían desaparecido no había mazos del control mazos de control siempre habrá gente que se queje de todo ahí nos vamos a quedar pero ya digo tiene que haber todo tiene que haber agro tiene que haber control tiene que haber combo esta tiene pinta de ser cañón de los muertos vale pues tiene el bloqueador perfecto para nuestro cloaca huesos que rabia hay transferi ha salido muy bien ha salido perfecto bueno aún no sabemos con certeza que sea una baraja de cañón de los muertos podría no serlo lo jugamos nuestras dos criaturas pasamos turno y al menos somos amenazantes para su teferi el cual intentaremos matar yo creo que no voy a a pagar tres para hinchar esto prefiero jugar alguna criatura más este turno vale hacemos solamente un daño de momento este turno y vamos a meter una yara en mesa no sé contra qué nos estamos enfrentando pero al llevar blanco puede llevar efectos tipo ira de dios es bastante probable que los lleve a lo mejor es una una golos pero sin cañón de los muertos simplemente le quitas el cañón de los muertos vale tiene toda la pinta ¿veis? golos a ver si se lo busca o no se lo busca si se lo busca si se lo busca si es de cañón de los muertos va a ser la última vez que juegue cañón de los muertos es raro porque prácticamente se había dejado de jugar el cañón de los o sea el teferi en las barajas de cañón de los muertos le voy a atacar a él con todo aunque no merece mucho la pena ya matémosle el teferi que no pueda jugar con juros pero a partir de aquí él ya puede empezar a poner tokens estoy aquí ya preocupado porque tiene un segundo golos pues ya empieza a poner tokens los dos y no podemos hacer nada contra eso ahí están los tokens los dos encima los pone ya de dos en dos así que nos queda como única opción ya prácticamente de ganar la partida ganar con a Yara Horno Gato y cosas de ese estilo pues que seguro te libera a ellos y nos fastidia un poquito el combo vamos a ver que vamos a ver que tiene en mano a ver si le fastidiamos creo que le vamos a quitar el Kenry es muy peligroso no vamos a atacar este turno pasamos turno podríamos haber sac madre mía la de tokens que va a poner sacrificado criatura con a Yara para robar carta ha robado el tercer cadenio de los muertos y el gigante que hace ira y nos mata todo ahí viene su ataque que es bastante obvio me lo voy a quedar solamente así a ver si tira la ira o no la tira si decidí tirarla pues no sé que no lo iba a hacer la verdad robemos una cartita si robamos un gato ahí está el gato ahí está el gato nos falta una tierra eso es lo que realmente nos falta voy a meter una tierra en mesa este turno y el siguiente turno hacemos gato más horno de la bruja joder gigante no es muy problemático de momento lo que es problemático son los tres tokens de todos dos que pone por turno pero ojo no estamos perdidos no estamos perdidos todavía le quedan doce vidas y podemos hacerle perdón podemos hacerle perder muchas vidas cada turno y podemos chumbloquear al gigante con el gato vale pone otros tres tokens más es cierto que son ya muchos tokens tercer golos que nos juega ¿no? sí se busca el cuarto cañón de los muertos o sea que pone otros cuatro tokens más qué burrada no no se busca el cuarto cañón se busca la tierra de adivinar bueno pues él ahora atacará con el gigante por lo menos con el gigante ¿no? vale y con todos los tokens bloqueamos aquí y aquí y no sé si guardarme el caballero de la región de Ivano la verdad nada vamos a bloquear también ahí vale bloqueamos de esta manera ¿vale? entonces primero con el horno ya que han bloqueado las criaturas sacrificamos el gato y con el cara sacrificamos el caballero de la región de Ivano para robar una carta vale nos pasan dos de daño nada más y al final del turno recuperamos el gato sacrificando una comida drenar vida de dos subimos de nuevo a 20 vidas segundo gatete no está mal pero preferiríamos más hornos siempre prefieres hornos jugamos el gato y ahora podríamos jugar una segunda a Yara para hacer otro drenar vida o el quino de homicida que tiene vínculo vital y es un buen bloqueador nos quedan 22 vidas nos va a pegar de 10 17 podemos bloquear a las criaturas grandes en cualquier caso yo creo que esta partida está ganada creo que va a hacer drenar vida o de uno o de dos no hay mucha diferencia realmente no, vamos a vamos a vamos a por las vidas no nos mata el siguiente turno nosotros a El Sile no matamos el siguiente turno nos quedamos con esta misma que es la que no tiene mareo vale, sí pasamos turno vale, como digo podemos chumbloquear a sus dos criaturas grandes por ejemplo y nos podemos solamente echarle daño así que está un poco perdido salvo sorpresa tenemos además una tercera Yara en mano por si acaso nos pudiese matar la primera y el combo de los gatos lo seguimos teniendo ha dejado una parte una carta en la parte de arriba cuidado con ese tema vale, un 3 Fairy no pasa nada nos puede subir a Yara a la mano supongo efectivamente no se puede sacrificar a sí misma por cierto es sacrificar otra criatura negra en cuyo caso nos da un poco igual la verdad voy a hacerlo vamos a sacrificar un gato ahora tenemos 2 lo recuperamos y hacemos obtener vida de 2 yo creo que nos compensa nos quedan 26 vidas ahora mismo e incluso podríamos robar carta extra sacrificando un gato pero no lo vamos a hacer no la subo a la mano y punto le quedan 3 vidas así que al siguiente turno le matamos vale, como decía antes con que bloqueemos aquí nos cogemos lo demás no perdemos nos quedamos en 13 vidas ahí está sí, la clave son los hornos vale, está guay ¿veis lo que decía este mazo? puede ganar rápido en modo agro o si las partidas se alargan a veces simplemente entre hornos hayaras y gatos pues también acabas ganando las partidas mazo súper divertido la verdad es que me gusta mucho no creo que sea un tier 1 creo que es un tier 2 pero es un mazo muy divertido es distinto a los demás o sea, es decir valoro mucho el tema de jugar mazos distintos originales y divertidos y estrategias que intentan ganar de otra manera y además este mazo ya digo mucha gente me lo comenta es que es muy asqueroso no es nada malo es que no se puede no se puede frenar fácilmente el tema del combo del horno-gato-hayara así que ya sabéis si os mola el mazo del gato es una buena elección espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego